Isael Pérez Calderón, 60 años de la Colonia Pensil. Felicito a mi esposa María Luisa Licea García, porque ayer cumplió 59 años. Se la pasó a todo dar ayer con sus amigas, que le hicieron una fiesta sorpresa que ni yo sabía. Ella está en cama porque la operaron hace 8 meses de la columna. Gracias a Dios ya camina un poco con su andadera. Y ayer que sus amigas vinieron de sorpresa a la casa, se armó la cosa muy bonita. Felicitades a todos en el programa. Pues entonces seguimos con la música, ¿no, Argelia? Claro que sí. Esto no para. Sigue, sigue. Para que la siga disfrutando. Y recupérese pronto. Ay, Aranaz, pueblito bonito, que tiene la sangre que tiene Jalisco. Un concito donde sus mujeres parecen manzanas y huelen a frisco. Allá tengo para mi creencia, la aldeña que es dueña de mi corazón. Qué re chulo es tener el amor de una mujer, como la que tengo yo en mi Jalisco. Qué re chulo es tener el amor de una mujer, como la que tengo yo en mi Jalisco. Ese Aranaz no sé lo que tiene, si mete en el alma y en los corazones. Ay, Aranaz, 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 aunque ande muy lejos, a ti volveré. Ay, Aranaz, me gusta cantarte en noches azules plateadas de luna. Y recordarte y llevarte en el alma, esas saldeñas con ojos de bruma. Mi guitarra no puede olvidarte, y cuando la toco se acuerda de ti. Qué re chulo es tener el amor de una mujer, como la que tengo yo en mi Jalisco. Qué re chulo es tener el amor de una mujer, como la que tengo yo en mi Jalisco. Ese Aranaz no sé lo que tiene, si mete en el alma y en los corazones. Ay, Aranaz, 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 aunque ande muy lejos, a ti volveré. Te escuchaba, Argelia, y el Estado de Jalisco es el que tiene mayor número de canciones dedicada a poblaciones del Estado. Aranaz, Aranaz, Jalisco, Chapala, Guadalajara, Atotonilco, bueno, es que hay muchos Atotonilcos. Las Alteñitas. Malteñitas. Tepa. Sí, bueno, es la misma. Ah, es la misma. Este... ¿No hay una que se llama Tlaquepaque? Ah, Tlaquepaque. Tlaquepaque. También. Sí, creo que es la que más... Cucula. También. Ah, sí. Y varios zonas que hacen referencia a diferentes partes de Guadalajara. De Jalisco. De Jalisco, perdón. Este, sí, cuando dicen que se oyó la noche oír un mariachi cantar. Era el mariachi Vargas de Merito, de Calitlán. También está la de Virgencita de Zapopan. Ah, sí. Ven acá. Sí, yo creo que es el que más canciones tiene que hacen referencia a una de sus poblaciones. Ojos Tapatío. Ah, pero esos son los ojos. Soledad Figueroa, Figueroa, 85 años de Coacalco. Yo creo que el lugar que más le han cantado es a Jalisco. En el carretero, por ejemplo, menciona los Reyes y Amacueca. ¿De dónde es mi mamá? Yo también nací ahí. Y pasan gritando, ¡El ruido! ¡El ruido! Están anunciando un oeces. Es muy simpático. Inés Esparza Cruz, 53 años de Hidalgo. Por favor, manden un saludo a mi esposo Salvador Velázquez González. Porque hoy es su cumpleaños. Cumple 54 años. Y ya se va a trabajar.